Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Exilio cubano responde el presidente de México. Si López Obrador nos ofrece la rendición, está equivocado. López Obrador pidió a los exiliados dejar atrás sus resentimientos contra el régimen y que se unan a él, haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas. Con el grito de dictador y asesino reciben a Díaz Canel en Embajada de Cuba en México. Ni siquiera se atrevió a bajar. Los cubanos aquí le han gritado dictador. Han mostrado su repudio, dijo una de las manifestantes. Presos porque Estados Unidos pide libertad para Thais Maylin Franco detenida desde el 30 de abril. La activista cubana se suma a la larga lista de presos políticos reconocidos por el gobierno de Estados Unidos. Periodista mexicano sobre visita de Díaz Canel. Que alguien me explique qué demonios hace este tipo en mi país. Díaz Canel en México, el día del grito de independencia. Vergonzoso, dijo el conductor de conclusiones de CNN en su cuenta de Instagram. Un padre cubano a Díaz Canel. Mi hija no puede pagar con su salud tu Rolex. Un padre cubano quien arremetió en contra de Díaz Canel por vivir con lujos mientras que su hija no puede recibir atención médica. El régimen castrista quiere usar criptomonedas para burlar el embargo en Cuba. Queda al descubierto las intenciones del régimen castrista al usar las criptomonedas para burlar el embargo en Cuba. Alexander Pupu muestra lo que ocurre cuando llueven a casa del médico pagado por la CIA. El médico cubano mostró a sus seguidores en redes sociales cuántas goteras hay en su vivienda y recordó que el gobierno cubano lo acusa de recibir dinero de organizaciones estadounidenses. Defensores de Díaz Canel agreden a cubanos frente a la embajada en México. Cubanos que en la mañana de este pasado viernes se manifestaban en las inmediaciones de la embajada de Cuba en México contra la visita de Miguel Díaz Canel. A ese país fueron agredidos por grupos de simpatizantes del gobierno cubano. Cubanos se unen para ayudar a una madre y su hija que viven en precarias condiciones. Los donativos estaban dirigidos a Stephanie Díaz Cruz, una niña de 5 años que vive en condiciones precarias y sufre de epilepsia, cardiopatía y una malformación en uno de sus ojos que la obliga a llevar prótesis. Mantiene en prisión domiciliaria y multa de 14 mil pesos al fotógrafo Ángelo Troya por las protestas del 11 de julio. Todo fue para confirmar las mismas mentiras que desde el principio me dicen. Donde quiera que me dirijo, dijo su madre. Muere exmilitar cubano esperando una ambulancia. Un exmilitar cubano fallece el pasado miércoles 15 de septiembre luego de esperar por horas el traslado de una ambulancia. La escritora Wendy Guerra Manuel López Obrador. ¿Qué necesidad tiene de pasearse con un dictador por un lugar sagrado de México? La escritora le propuso un reto, 15 días en Cuba viviendo como cualquier cubano, alimentándose con los víveres de la libreta de abastecimiento, haciendo colas interminables, sin agua o electricidad, sin oxígeno o medicamentos, sin derecho a expresar sus ideas libremente. Le prometo que dará el grito. Pero en Cuba, advirtió la escritora. Respuesta oficialista cubana condena en el Parlamento Europeo. Venganza, patraña, injerencista, juego sucio. Una vez más, el Granman volvió a citar como derechos humanos los supuestos logros de la revolución en salud y educación. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 18 de septiembre 2021.